Saludamos al arquitecto Pablo Burbano, vicealcalde de la ciudad de Cuenca. Vamos a hablar sobre este periodo de festividades que se abre, pero antes quisiéramos conocer algo sobre los últimos desarrollos en este tema que preocupa tanto a la ciudad, la situación del centro de reclusión de Turi, cuando hay por medio solicitudes del municipio de Cuenca de tomar competencias en este centro carcelario, además de volverlo a un centro regional. Le damos la bienvenida, señor vicealcalde. Me gusta saludar al estimado Gustavo y a su audiencia de la misma manera. Efectivamente se vuelven a repetir episodios que la ciudad no quisiera recordarlos a poco más o menos de un año en realidad, en donde ya tuvimos una situación de masacre en la cárcel de Turi. Lo único que ha hecho este nuevo episodio es reflejar nuevamente la falta de control de las autoridades en este lado del gobierno central respecto de manejar estos centros carcelarios y que lamentablemente parece ser que esta ocasión nuevamente se traduce en una lucha de poder entre las bandas que quieren tomarse, no solo el control de las cárceles, sino que tienen tomado de alguna manera también el control del territorio nacional, sobre todo lo que tiene que ver con los carteles de narcotráfico. Y claro, situaciones que desbordan ya al propio gobierno central y que el señor alcalde en su momento, luego de que tuvimos esa experiencia muy compleja hace muchos años y hoy vemos 20 fallecidos más en esta nueva masacre, hemos tenido por fin de alguna manera una luz a través de las declaraciones del ministro y del gobierno respecto de la posibilidad de estudiar esta propuesta de coadministrar este centro carcelario, empezando por el hecho de que los PPLs que se alojen en la cárcel de Turi sean exclusivamente de la región. Esperemos que eso se cumpla y de hecho nos hagan conocer también el catastro de quienes están ahí, de todas las personas que están en esta situación como PPLs, pero que a la final esa información se transparente, ojalá por primera vez para poder saber qué acciones podemos tomar como cuenca en apoyo a una situación que es sumamente compleja para el propio Estado Nacional. En la actual emergencia, arquitecto burbano, ¿qué interacción se ha tenido entre las autoridades nacionales y las autoridades locales, el alcalde y el municipio? Sobre todo tomar nuevamente la aposta de lo que ya estaba planteado, nunca tuvimos respuesta la vez anterior respecto a esta posibilidad cierta de entrar a coadministrar el centro carcelario, pero vemos una apertura, sobre todo del ministro del Interior, respecto de la coherencia de un planteamiento en donde los ciudadanos cuencanos reclamamos que al menos a nivel regional sean los únicos que tengan la posibilidad de tener a sus PPLs en esta cárcel de Turi. Y creo que esa es una salida que puede primero aliviar ya un poco en los temas de conversaciones para una posible delegación de una competencia para poder administrarlo. Esperemos que eso ocurra, que no quede solo en el discurso, pero las estrategias que el gobierno central ha tomado en el tema de las cárceles, supuestamente derivando a presos de alta peligrosidad que son de las mismas bandas a centros carcelarios para que no se maten entre ellos, vemos que no es la solución, más aún que en esta ocasión son precisamente, de acuerdo a la información que tenemos, son los de la misma banda quienes, por querer tomar el poder, son los que generan esta situación de masacre. Entonces, tenerles por separado a bandas en ciertas cárceles con los privilegios que tienen realmente es una locura. Y por otro lado, esta situación que se da ahora no es programada en uno o dos meses. Podemos ver con claridad la cantidad de celulares, cerca de 50 celulares, droga, cuchillos, 1.300 litros de licor. Es decir, las cárceles están en manos de los presos de este momento y ellos son los que manejan, manejan inclusive las propias llaves de los pabellones y eso es una situación paradójica. El control de las cárceles si no se lo retoma de manera inmediata será muy complicado y complejo, que inclusive en ese ánimo de querer coadministrar, si nosotros no tenemos un modelo de gestión absolutamente claro, será muy complicado, digo, tener tranquilidad para los ciudadanos. Y esto... No solo modelo de gestión, también la infraestructura carcelaria entendemos que se encuentra sumamente deteriorada. Hay un informe de la Comisión Pacificadora muy deprimente sobre la situación de Cuenca, de la cárcel de Cuenca, de la cárcel de Turi, con falta de sistemas de seguridad, empezando por cámaras, escáneres, etcétera, etcétera. Aparentemente, en materia de seguridad, de una modernización de este centro carcelario, está muchísimo por hacer. De hecho, mi estimado Gustavo, el señor alcalde, inclusive sin necesidad de hacerlo público, hemos estado interviniendo en ciertos mantenimientos que nos han permitido dentro de la cárcel. Y obviamente, no siendo nuestra competencia, estamos dispuestos a brindar todo el apoyo que se requiera. Y claro, si no existe ni siquiera un escáner, el que tienen está dañado. Si las cámaras no hay, si los inhibidores de señal no existen, ¿cómo podemos pretender en un momento dado tener un control al interior de las cárceles? De hecho, en esta propia revuelta, en esta propia masacre, a la propia Policía Nacional, a los propios guías penitenciarios y a otros más, les ha sido muy posible, muy difícil de retomar el control de la cárcel. Y ve lo paradójico. Nuevamente, vuelve a ocurrir el hecho de esta articulación entre los diferentes centros carcelarios para actuar de manera coordinada. Es decir, ellos sí tienen la posibilidad de tener comunicación, de planificar los eventos que los hacen, que no son casuales, y la propia policía no conoce de estos, es decir, que no hay ni siquiera inteligencia para poder en un momento dado brindar el control dentro de las cárceles. Y eso nos genera una gran inseguridad como sociedad. Bueno, esperemos que estos problemas realmente vayan por el mejor camino, la situación mejore y deje de ser este centro carcelario una amenaza para la sociedad, para la comunidad en Cuenca. Cerrando un poco los ojos en cuanto a lo que sucede en el mundo, en el Ecuador y en nuestra tierra, ingresamos a un periodo festivo, se hace un homenaje más al aniversario de fundación de esta ciudad arquitecto burbano. El tema de las carreteras preocupa porque se constituye una barrera para un turismo fluido, que es lo que se esperaría. Pero cuéntenos, ¿en qué situación estamos llegando a esta coyuntura de fiestas? Bueno, recordar que luego de una pandemia muy compleja, siempre habrá una oportunidad de volvernos a encontrar. Y esta entrega de las insignias, ahora en el 12 de abril, lo que hacen es reconocer la valía de ciudadanos que en un momento dado han generado y han dejado un legado para los ciudadanos cuencanos de varias generaciones. Algunos de ellos post-mortem, ciertamente, pero que creo que retoma esa valía que Cuenca tiene como Atenas del Ecuador y con ilustres ciudadanos que con todos los méritos hoy son reconocidos a través de varias insignias, entre ellas la insignia Santana de los ríos de Cuenca, la virrey Hurtado de Mendoza, el hermano Miguel Guadalupe Larriva. Esto y otras presencias fueron definidos en el Consejo Cantonal en base a aquellas solicitudes ciudadanas y respaldos y hojas de vida de cuencanos que en un momento dado, unos post-mortem y otros en vida, requieren mostrar su valía. Y creo que puede servir de ejemplo, además, en varios ámbitos, no solo de la cultura, del deporte, también en la trascendencia que han tenido sobre la sociedad. Y yo creo que también va a ser una ocasión muy válida que espero, así ocurra, la presencia del gobierno central a través de su presidente, que es... ¿Vendrá por fin Guillermo Lazo a las fiestas de Cuenca? Esperemos que así sea. Las gestiones están hechas a través de la invitación cordial y a través de la gobernación y los canales irregulares. Y esperemos que sí, porque quizás estos ciudadanos que van a ser homenajeados y entregados preseas son una pequeña muestra de todo lo que significa la ciudadanía cuencana. Y que, más allá de un tema de reconocimiento local, también tengan la posibilidad de levantar la voz como ciudad para aquellas situaciones. Hablamos del tema seguridad, pero sobre todo del tema minero, del tema vialidad. Que por fin el gobierno central, y ojalá su presidente, asuman aquellos compromisos que lo hicieron en campaña a través de un manifiesto que el señor alcalde puso a consideración de los entonces candidatos finalistas. Y recuerdo muy claramente las palabras del vicepresidente en la sesión del 3 de noviembre, en donde estuvo en representación del presidente que estuvo fuera del país, y los compromisos que asumió con la ciudad, particularmente en el tema vial. Y yo me había permitido decir en el Twitter, esperemos que se cumpla y que no le hayan hecho mentira al vicepresidente. Y me parece que así ocurrió. Se dijo que a mediados de noviembre se iba a firmar un contrato ya para solucionar el tema del kilómetro 49, y no pasó, y hasta la fecha seguimos padeciendo sobre ese tema. A propósito, se está cumpliendo ya el plazo de los tres meses, me parece, de cierre del kilómetro 49, y este debería estar ya listo. Así es, mi querido Gustavo. Y además, solo para recordarle a la ciudadanía, se dijo también que a mediados de diciembre se firmaba ya el contrato para la construcción del corredor sur, Cumbe-Bilián, y ninguna de las cosas han pasado. Y esto que ahora se está ocurriendo con el kilómetro 49, que es una pequeña parte de todo el desastre vial que tenemos como cuenca, realmente nos quedan debiendo mucho. Y he sido un crítico, no de los actos ni de las personas, sino de los hechos, mi querido Gustavo. Pero sin duda, estas festividades, estas efemerides, deben servir para eso, para tener ese contacto directo con las altas autoridades, exponer de la manera más clara, respetuosa, por supuesto, pero con toda la altivez que merece una situación de esta, las preocupaciones de cuenca, que son múltiples. Son múltiples y no vemos hasta la fecha que en este gobierno del encuentro, en donde nos hemos encontrado una mesa de diálogo, particularmente el señor alcalde, las autoridades y los diferentes ministros, en estos encuentros de diálogo, de compromisos, no estamos encontrando salidas ni soluciones. Somos amigos de los hechos más que de las palabras, pero los hechos dicen o desdicen de las actuaciones, particularmente de la conectividad y otras situaciones de carácter minero y más, que no vemos todavía una reacción a favor de la ciudadanía. Pero estaremos vigilantes y precisamente creo que este 12 de abril es la ocasión para que se ratifiquen esos compromisos, no con las autoridades locales, a través de las autoridades locales, con los ciudadanos, con los cuencanos, que siempre estaremos en la trinchera que nos toque, mi estimado Gustavo, defendiendo los intereses de las personas que más lo necesitan. Un mensaje muy importante que deberá dar Cuenca al señor presidente o a quien le represente es que esta ciudad no puede estar todo el tiempo combatiendo a las entidades gubernamentales, que no ponen en su agenda los temas de la ciudad de Cuenca, sino de las contrapartes, el caso de la minería, por ejemplo. Parece que este centralismo absurdo sigue pasando factura, inclusive al actual presidente y a sus ministros, que no logran visibilizar y ver una situación no solo de Cuenca, sino del austro del país, en donde Cuenca es convertida en una ciudad, región, atiende y ha atendido, sobre todo en emergencia sanitaria, a prácticamente todo el sur del país. Y que por más esfuerzo que hagamos las autoridades, interactuando, inclusive en ámbitos que no son de nuestra competencia, jamás nos vamos a hacer el kit, estimado Gustavo y Ciudadanos, respecto de las situaciones emergentes que ameritan un actual de las autoridades y declarar en emergencia situaciones que están en nuestro... La vialidad entre estos temas debería ser declarada en emergencia. No podemos seguir con esta precariedad, con estos costos indirectos que son gigantescos para la ciudad, la provincia y sus habitantes. Es paradójico, estimado Gustavo, lo que ocurrió en Sayossi. Y digo esto como una reacción propia, personal, de quizás una desazón. Tuve la oportunidad de acercarme al ministro de Obras Públicas el día siguiente de este incidente. Con todo respeto, saludarle, ponernos a las órdenes y decirle que estábamos con todo el equipo caminero de la Corporación Municipal, a través de una declaratoria de emergencia, para dar la atención y generar un control humanitario. Y yo debo lamentar la respuesta de un ministro que finalmente, extendiendo la mano para trabajar de manera conjunta, lo único que hizo es eludir una responsabilidad y decirles públicamente que después de ocho días que ya pasaron, iban a valorar a través de estudios técnicos la declaratoria de emergencia. Se juega con la necesidad de la gente, se burlan de los ciudadanos y sobre todo en situaciones tan críticas en donde vemos ciudadanos fallecidos y mucha desazón e incertidumbre que en un momento dado no se tengan respuestas más allá de aquellas politiqueras que quieren deslegitimar un trabajo y un esfuerzo que desde lo local hacemos para hacer una coordinación con los diferentes niveles de gobierno. Estamos en un año político y esperemos que eso no nos pase factura a los cuencanos nuevamente y que estos ofrecimientos de un gobierno central a través de sus diferentes ministerios simplemente queden en eso y que se atienda a otras partes del país legítimamente y necesariamente pero que nuevamente la ciudad de Cuenca y el Austro seamos burlados por ofrecimientos que no se cumplen y que en un momento dado pueden obedecer quizás a una situación de carácter local. Es paradójico que cuencanos que este rato conocen la realidad de la región del Austro y de la ciudad no actúen con un compromiso propio y personal con los ciudadanos, no con las autoridades que este rato coyunturalmente estamos en el poder. Bien, esperemos sacar un buen balance en estos temas, en las festividades por lo menos en cuanto a compromisos se refiere a Arquitecto Burbano pero demos un vistazo a este grato tema de resaltar valores, de destacar personalidades en la sesión del 12 de abril. Y creo que esa es la mejor noticia estimado Gustavo. La presea Santana, los ríos de Cuenca a un ilustre radiodifusor, un colega de ustedes, periodista, compositor, músico, fallecido ya recientemente Daniel, Arturo, Pinos, Guaricela que además de una radio emblemática que ha desaparecido por muchas circunstancias que no vienen al caso como Radio Cuenca que ha sido una de las banderas de lucha de los ciudadanos. Él es uno de los luchos ciudadanos post-mortem a quienes le reconocemos y también aquellas fundaciones como la presea Virrey Hurtado de Mendoza. Preseas a la Fundación Social Sabia Nueva y también a la Fundación Deportes de la Rayuela que han trabajado en la parte social con los grupos más vulnerables y que han logrado sacar muchas veces de la pobreza mental e intelectual a muchos ciudadanos que hoy son plumbreras de la ciudad. ¿Cómo no reconocer a esas fundaciones que lo han hecho de manera ejemplar y de la misma forma la presea hermano Miguel a un ciudadano que más allá de su limitación visual, un no vidente, el licenciado Alcíbar Vega Luna, ha logrado no solo ser un catedrático, un docente, además un dirigente y un digno representante a nivel local y nacional de aquellos ciudadanos que padecen esta situación de no videncia y cómo no, también post-mortem a José David Tenemaza, también un profesor, un dirigente barrial, un barrio muy populoso de la ciudad, doctora Cocha, quien le recuerda con muchísima nostalgia y sobre todo está viviendo los beneficios de un verdadero líder. La insignia de Guadalupe Larriba González a dos ilustres ciudadanos. Uno de ellos que me aprecio de conocer desde muchos años, un gran amigo, entrañable amigo, Pablito Cardoso, quien ha demostrado que a través del arte también se puede generar, no solo cultura, también protesta, también generar un poco esa hoja de ruta que todos los cuencanos de esta ciudad patrimonial merecen y en buena hora por Pablo y el reverendo Néstor Javier Rivera que muchos no lo hemos conocido pero que hemos logrado oír testimonios sobre todo de parejas que a través de sus cursillos matrimoniales y prematrimoniales logró despertar algo que ya no es muy común en la sociedad actual y esto es el matrimonio. Quizás hay más divorcios que matrimonios pero también levantó una historia de Cuenca a través de lo que Juan Estil hizo sobre todo como un arquitecto de la ciudad y mostrando lo que Cuenca es como patrimonio. El premio Gil Ramírez dávalos también a un inmueble en donde este inmueble de los impuestos pero sobre todo al economista Leopoldo Benjamín Íñiguez y a la empresa constructora y diseñadora que dan muestra de que los cuencanos una ciudad patrimonial puede con una nueva arquitectura generar inversiones y sobre todo soluciones habitacionales para la ciudad. También en la categoría que tiene que ver con las restauraciones en el centro histórico un centro histórico muy venido a menos con muchas intervenciones que lo que han hecho es destruir el patrimonio más bien reconocer aquellas intervenciones que en la categoría de conservación de readecuación de rehabilitación de edificaciones han hecho un gran esfuerzo por levantar y conservar la historia de la ciudad y no podía quedar de lado también insignia al mérito deportivo y claro, reconocer a nuestro equipo de marcha femenino de las cuales algunas azuallas y cuencanas son parte y que han dado muestra que a través del deporte también los ciudadanos cuencanos podemos hacer historia y lo hemos hecho en varios episodios con muchos ciudadanos cuencanos que han sido inclusive campeones mundiales y no digamos en otras líneas del deporte. Un momento importante para reconocer valores de esta ciudad de arquitecto urbano. El tiempo no nos da para extendernos en el detalle de todos quienes serán reconocidos pero será muy importante también seguir los actos protocolarios que se dan el 12 de abril. Más allá de esto las festividades de Cuenca son una oportunidad también para una inyección en una maltrecha economía. Quisiera preguntarle ya al cierre de este diálogo qué cantidad de visitas cuánto turismo se aspira que llegue a la ciudad de Cuenca y preguntarle también si seguirá siendo un eje transversal la pandemia. Esperamos el día de mañana actualizar la ordenanza de bioseguridad que lo que hace es no flexibilizar por flexibilizar los temas de aforos los temas de las restricciones que habían sino en base a las data que tenemos en donde Cuenca sigue liderando no por liderar sino por un tema de responsabilidad la vacunación la reactivación económica y este es un preciso momento para que con la pequeña inversión que se puede hacer desde lo local y desde lo privado quizás doscientos setenta mil dólares que se destinan para las festividades y para varios eventos se redunden en una reactivación económica que como ha sido costumbre ya en las diferentes festividades anteriores han dejado importantes recursos para la ciudad ojalá ojalá el tema de la movilidad de la conectividad no conspire nuevamente con esta intención sana de una reactivación económica sobre todo a través del tema gastronómico turismo el tema cultural que creo que Cuenca es y no solo referente a nivel regional nacional sino internacional y aspiramos que sea una oportunidad para reencontrarnos como rancanos y hagamos y hablemos de las cosas verdaderamente importantes para la ciudad usted dijo hace un momento mi querido Gustavo un tema importante esos principios y valores que nos caracterizan a los ciudadanos es hora de que en la parte pública en la parte política la sigamos retomando y demostrando que somos capaces en esta ocasión de celebrar unas fiestas y en todo lo que viene seguir actuando unidos para poder un momento dado con ese compromiso salir adelante por la ciudad y los ciudadanos que tanto lo requieren una puntualización que quizá vala la pena hacerlo pues es también materia de controversia en las redes sociales la inversión que la ciudad hace en estas festividades concretamente en la contratación de espectáculos habíamos conocido de un requerimiento de 250 mil dólares para las festividades lo propio confirmó uno de los concejales Omar Álvarez pero luego la directora de cultura había hablado de una cifra de 100 mil dólares más baja entiendo que todo esto es fruto de un presupuesto aprobado es fruto del trabajo que se hace con todos los actores sobre todo y gestores culturales que en un momento dado en el aporte y en el apoyo que pueden hacer a una festividad permiten que los recursos pocos o muchos eso ya depende de la visión que pueda invertir desde la administración del cabildo municipal vayan precisamente en beneficio de aquellos gestores que han visto muy golpeadas sus economías y quizás ven en esta la oportunidad de poder de alguna manera resarcir todas esas pérdidas que han tenido pero más allá de una inversión económica sobre todo creo que es volver a juntarnos estimado Gustavo no solo un ámbito cultural podría puntualizar cuánto cuánto se está invirtiendo 250 mil o 150 mil yo tengo entendido de la información que nos ha dado la directora de cultura que son 170 mil dólares los que están destinados en más o menos 170 eventos que están distribuidos en una agenda de algunas semanas por las festividades del 12 de abril bien le agradecemos mucho arquitecto Burbano por habernos atendido siempre un honor un gusto mi estimado Gustavo un abrazo cordial vivamos las fiestas en paz y con responsabilidad el arquitecto Pablo Burbano es el vicealcalde de cuenta